Saque de meta en largo del portero, Álvarez la maneja hacia delante, y podría tener problemas, lo único que lleva es superar al portero, mira la confianza que le ha dado a él y al equipo, pero ¿podrán mantener el liderato? El balón para Núñez, la ha vuelto a cortar, gran regate, da un paso al frente para robar el balón, y Romero se lleva ese balón limpiamente, ganó la entrada, buena intercepción, bien cortado, lo hizo bien recuperando el balón, Álvarez la maneja hacia delante, que entrada tan oportuna, este es un partido muy físico, estamos viendo muchas entradas, se quiso lucir un poco de más ante el rival, se defienden con confianza, Están saltando al campo tres jugadores, no están bromeando, Saque de banda en corto, ¡Esto es medio gol! Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores, el técnico esperará que continúe en buena forma, desde el banquillo se puede ver que el técnico está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo, la ha pateado campo arriba, tienen la ventaja, pero para conservarla van a tener que mantenerla, ¡un gol! ¡Él consigue el gol! Veamos ahora ese gol más de cerca. Parece que van a ganar el partido. Han vuelto a recuperar el balón. Un pase de larga distancia. Conocen el marcador, ahora solo quieren quedarse con el balón. Y no pudo ser. No completaron el escenario, pero regresarán más fuertes.